a la paz de dios muy buenas noches que tal estáis espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de mafia diablo 3 y aquí estamos este vídeo es únicamente para explicar de forma rápida de acuerdo porque acabo de colgar bueno ha colocado por la noche y sigo de noche pero bueno el tiempo no importa el caso es este vídeo es únicamente para explicar en esencia en que no existe cómo poder subir al nivel 70 rápidamente en las partidas de temporada muy bien lo primero que hacer es darles ajuste de temporada en obviamente en aventura y ponerlo en tormento 6 yo para hacer la prueba más rápido un poco para que veáis en la esencia de lo que es lo voy a poner en tormento 1 de acuerdo e iniciamos partida hay que buscar una misión concreta en el acto 2 de acuerdo que se llama el oro del mercader si no me equivoco vamos a verlo para que veáis exactamente cuál es y tiene que aparecer en la meseta ululante vale en la meseta durante el oro del mercader o algo similar como no está salimos y repetimos hasta que nos salga usted aparte otra vez volver a entrar inicial partida tiene que aparecer esa misión cuando aparezca esa misión es muy fácil recomiendo que esto se haga siempre en grupo de acuerdo o sea para una persona sola es muy engorroso y muy no no renta de verdad yo pienso que no renta no lo conseguimos es que venga seguimos buscando y afortunadamente es todo bastante rápido no es algo lento no es algo farragoso no es algo engorroso y de verdad en entre cuatro personas tres horitas yo creo creo que yo he subido al nivel 70 en cuatro horas pues yo creo que en tres porque empezamos haciendo una cosa mal yo creo que entre se puede conseguir así que el oro del minero disculpa vale la misión se llama el oro del minero de acuerdo vale uno del grupo generalmente el que más corra por puede ser o bien el cruzado a caballo o bien el médico brujo con el paseo de acuerdo con el paseo no con la con el viaje astral debería hacerlo continúa este sendero por aquí para arriba y siempre aparece en el mismo sitio ahora aquí arriba a la izquierda aparecerá una pequeña meseta donde hay una colina donde está este hombre vale generalmente los bichos os matarán muy rápido vale en este punto habéis con el hombre el hombre se vendrá aquí aquí esto se empezará ahora mismo a llenar de bichos el objetivo es que os peguen a vosotros antes que a él por ejemplo imaginaos que ahora os dejáis matar por aquí porque obviamente os matan en medio porque es que no podéis con los bichos es algo obvio como yo ahora por ejemplo me matan me matan el hombre tiene que hacer dos animaciones en la primera animación levantará las manos de acuerdo y dirá algún par de frases pero claro no lo hará mientras estén golpeando los bichos por tanto hay que atraer a los bichos revivo en el cadáver si los demás personas cuando acabe la misión están en la ciudad cogerán experiencia por tanto deberéis ir turnando os de acuerdo ve ahora ha hecho la primera animación como ha hecho la primera animación ahora saldrán más bichos saldrán más bichos de aquí aquí y aquí exactamente como lo habéis visto y lanzan esas bolas de fuego ahora hay que esperar un poco a que dejen de atacarle para que el cofre empieza a subir cuando el cofre empieza a subir os podéis ir tranquilamente a cualquier lado mientras estéis vivos para coger la experiencia por ejemplo yo me voy aquí y vais a ver como ya he subido la experiencia a nivel de acuerdo dan muchísima experiencia y es muy útil y os recomiendo de verdad que lo hagáis nuestra noche ha sido un poco dura porque ha tenido que hacerlo muchísimas veces pero ha valido la pena entre cuatro personas Chicos de verdad espero que el vídeo os haya gustado muchísimo que esa que os haya parecido introductivo y bueno ya sabéis si os ha gustado dadle a like si os ha gustado todavía más suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima